que hacen la gente de No Me Olvide, si se encuentra con esto acá. ¿Cómo estás, Mabel? Bien, bien, muy bien. ¿Vos pensás que esto tenías un programa serio? En fin. Hay que tener buena onda también. Bueno, Mabel forma parte de No Me Olvide, es esta institución que tanto ayuda y tanto colabora, bueno, con las donaciones de sangre, concretamente. Hubo una el día lunes, otra mañana y otra el viernes. ¿Y ustedes qué hacen en No Me Olvide? Porque son un grupo grande, Mabel. Sí, sí, somos un grupo de 12, 13 personas y nosotros estamos encargados en las colectas de servir los desayunos, dar alguna información dentro de lo que estamos preparados para dar y estamos ahí apoyando y animando a las personas que han ido a donar. Esa es nuestra tarea. Ahí si alguno tiene un poquito de miedo, ustedes le... Sí, 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 le damos ánimo. Le dan ánimo, le dan ánimo. Pero además, eso que decían, siempre cada vez que se hace una colecta, después siempre se prepara un pequeño desayuno y ustedes son los encargados de eso. Exactamente, sí, sí, nuestra tarea, nosotros estamos temprano, ya cuando empieza, somos los primeros que empezamos a organizar junto con la gente de hemoterapia y estamos ahí hasta, bueno, hasta que se va el último, digamos, ¿no? Hasta el último, ahí son los que abren y los que cierran. Sí, tal cual. ¿Cuántos son más o menos? Sé que van variando, pero... Sí, somos un grupo de 12, 13 personas activos en el grupo. ¿Y caballero siempre está? Sí, sí, tenemos tres caballeros. Ah, conocimos a uno solo que vino acá, pero ahí va. Ah, no, no, sí está Luis, Héctor y Horacio. Bien, y varias chicas. Sí. ¿Qué se prepara como desayuno? ¿Qué es lo que ofrecen? Bueno, sabemos llevar nosotros alguna torta que hacemos, facturas o galletitas, tenemos también preparadas las galletitas para celíacos, porque a veces hay personas que tienen algún problema y no pueden consumir otras harinas, entonces también tenemos pensado en eso también. Ah, están en todo. Vamos a recordar que la colecta de sangre y también registro de donantes de médula ósea se va a realizar mañana a la mañana en el Zoom, uno de los días es mañana, miércoles por la mañana en el Zoom del Hospital de Niños. Sí. Correcto. Sí, y el viernes en Salud Mental. Enfrente. Enfrente. Sí, sí. Hay mucha... El otro día he charlado con Graciela Doñate, hay mucha necesidad de sangre y también de registros de donantes de médula, así que por favor vayan todos los que puedan. Sí, es una invitación, siempre es una... es bueno renovar la invitación. Tal cual. Porque hay gente que por ahí está interesada pero no sabe cómo hacerlo. Claro. Y siempre hay personas que no están totalmente, digamos, conociendo el tema de cómo es para donar médula. Claro. Siempre para ser donante de médula hay que ser donante de sangre, entonces por ahí las personas no lo saben y siempre en el hospital de lunes a viernes están para recibir a las personas, informarles, recibir a las personas que quieren ir a donar y esto, bueno, siempre es una invitación constante porque es una necesidad constante que hay a diario en el hospital con personas, bueno, diferentes enfermedades o cirugías, transfusiones, entonces es algo que tenemos que tomar conciencia de que es necesario. Es necesario acercarse y, bueno, y dar este... de esto tan importante que es donar sangre, ¿no? Nada más ni nada menos. Mabel, muchas gracias. Bueno, ustedes por la invitación. Muy amable por venir siempre a difundir. Bueno, y recordar que donar sangre es donar vida. Ese es el cierre. Mabel González charlando con nosotros. Mañana recuerden, ¿eh? Por la mañana...